Amigos, ¿cómo están? Les saluda su amiga, su artista, su novia Amanda Portales. Queremos invitarte de manera súper especial a participar del tercer concurso virtual de danzas folclóricas. La pasamos mejor en familia y es muy cierto, porque en familia tenemos que pasarla como corresponde. Esto viene siendo organizado por los programas del Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer. Organiza el Instituto Raíces del Perú con el apoyo de la Asociación Cultural Halmay. No te olvides, participa y este gran concurso te va a servir, porque la pasaremos mejor en familia. ¡Ahí estamos! El Instituto de Cultura Raíces del Perú, CHEPEN, los Barrios Seguros, Puerto Paraíso, Río Seco, Progreso y Bracamoros, de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, el Centro de Emergencia Mujer, CHEPEN, organizadores del presente concurso te explican en qué consiste. Se considerará como participantes a las familias residentes en los distritos de CHEPEN, MOCHE, EL PORVENIR y JAEM. Los participantes son los miembros de familia que viven en tu casa. Los videos tendrán una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 minutos. La música tiene que ser de una de nuestras danzas peruanas, de las regiones Costa, Sierra o Selva. Las inscripciones se realizarán en la siguiente página. O en los siguientes números. Último día de recepción de los videos es el día miércoles 29 de julio de 2020. Los videos serán grabados por un celular en forma horizontal. Los mismos que serán publicados a la web sin editar. La calificación y publicación de la lista de ganadores será el día jueves 30 de julio. Se coordinará con los ganadores para la premiación respectiva el día viernes 31 de julio del año presente. La principal finalidad es contribuir a una buena convivencia en familia y reforzando la identidad cultural. La calificación será de la siguiente manera. Los videos serán subidos a nuestras redes como Facebook e Instagram. Tres jurados evaluarán los trabajos de las familias concursantes. Se premiará al primer, segundo y tercer puesto consistente en un premio en efectivo por cada ganador. Los organizadores somos los que conformamos el Instituto de Cultura Raíces del Perú, Chepén. Los barrios seguros, El Progreso, Puerto Paraíso, Río Seco y Bracamoros de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro. Y el Centro Emergencia Mujer Chepén del programa Aurora. Sigan nuestras redes sociales para las actualizaciones de este concurso. Facebook, Instagram y la nueva cuenta de TikTok.